Hace varios años surgió el rumor de que Albert Einstein era un impostor. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? Albert Einstein, físico alemán de origen judío, con nacionalidad estadounidense, revolucionó el mundo y en la historia aparece como un gran genio. Aunque algunos historiadores ponen en duda que sus teorías fueran totalmente suyas, creen que su mujer estuvo apoyándole en sus investigaciones. Veamos en qué se basan para hacer estas afirmaciones. Einstein de niño parecía sufrir cierto retraso, ya que no habló hasta los tres años y en el colegio sus notas eran mediocres. Incluso en la universidad dos de sus profesores le recomendaron dedicarse a otra materia que no fuera la ciencia. Sin embargo, en 1905 Einstein escribió una serie de artículos que revolucionaron la ciencia. El relativo al movimiento grouniano, el dedicado al efecto fotoeléctrico que impulsó a la física cuántica y la tan conocida teoría de la relatividad. Algunos historiadores defienden que la brillante Milena Maric, primera esposa de Einstein, tuvo mucho que ver en la teoría de la relatividad. Einstein conoció a Mileva en 1896 en el Instituto Politécnico de Zurich, Suiza, donde los dos estudiaban cursos universitarios. Mileva, de origen serbio, tenía una mente sobresaliente. Era la única mujer que estudiaba matemáticas en todo el centro. Ambos se licenciaron el mismo año, en 1900. Dos años después, sin estar casados, tuvieron una hija. En 1903 contrajeron matrimonio y pasado un año nació su segundo hijo. Mileva era brillante en matemáticas, mientras que Einstein era un negado. Cuando quería comprobar sus teorías, acudía a amigos o a colaboradores a sueldo, algo que resultaba bastante extraño. Porque la física necesita de las matemáticas, como el vino de las uvas. Este es uno de los motivos por lo que han surgido las sospechas de que su mujer, por lo menos, participó en el proceso intelectual que llevó a formular la teoría de la relatividad. En una ocasión, Einstein comentó que Mileva era su igual en todos los aspectos y en las cartas escritas al célebre matemático Henri Poincaré sobre la incipiente relatividad. Hablaba en plural, decía, nuestra teoría, incluyendo a su mujer. En otra carta, escrita por Mileva a su amiga Ellen Koffler, comentaba lo siguiente. Hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará a mi marido mundialmente famoso. Ella se incluía al decir hemos terminado, aunque Albert Einstein jamás compartió méritos con su esposa. Más partido su vida con una científica. Llegó a decir incluso que la física amarga el carácter de las mujeres y que muy pocas son creativas. No es extrañar que Mileva se distanciase de él, ya que se decía que, aparte de misógino, era una persona poco cariñosa y se mostraba bastante frío con sus hijos. Aquellos que apoyan la teoría de que Mileva fue la autora en buena parte de la teoría de la relatividad, alegan que este científico no aportó nada relevante al mundo de la ciencia después de separarse de su mujer. Lo cierto es que sólo Mileva, Maric y Albert Einstein conocían la verdad. Todo lo demás son especulaciones, pero nadie puede evitar que, en la mente de algunos, surjan muchas sospechas. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.